No me estás o nada más que solo palabras Y si no las cumples, se van a desvanecer Algún día volverás, tú al lado mío Y yo lo testigo Vamos un, dos, tres, sin estrés Muéstrame tus pasos, te cuento hasta diez Y ven, yo sé que tú quieres moverlo sin pena Ven, sin estrés, muéstrame tus pasos, te cuento hasta diez Y ven, yo sé que tú quieres Sé que tú quieres conmigo, amor, todos esos placeres Que brinda la vida y que nos hace tan feliz Sé que tú quieres conmigo, amor, todos esos placeres Como acariciarte y conocerte de raíz Inicio, el futuro bebé, ya tú sabes Non, no me hace vu pedro ¿Qué hago? ¿Qué hago? Gracias.